Como les comentaba en el video anterior, iba a hacer una remodelación a este estangue que están viendo Por motivos de que como ya les había mencionado, los peces los veían un poco asustados Más que nada por eso, actualmente la remodelación ya está hecha Obviamente lo que he hecho es agregar plantas Y cambiarle sustrato, porque el antiguo sustrato ya estaba un poco viejo Entonces le había crecido bastante alga marrón Esto más que nada pasa porque es un estanque a la interperie Y es muy difícil tenerlo sin algas Es casi imposible tener un estanque que está a la interperie sin algas Pero las algas ayudan mucho la verdad Ya les había mencionado cuánto benefician las algas Por ejemplo, los peces se las comen Bueno, cambiando de tema, voy a hablar un poco más de las plantas Las plantas son las espadas amazónicas, son muy fáciles de cuidar Ya he investigado, es una planta que pues la verdad es bastante bonita porque tiene hojas grandes Y es por eso que me llamó la atención Las únicas plantas que he tenido acuáticas son como todos ya conocen Esta es de aquí, que las he tenido desde siempre De hecho las tengo en todos mis estanques y también he comprado estas plantas No me acuerdo cómo se llama, creo que lenteja de agua creo Y esta se llama, que es como que la forma más grande Se parecen bastante, solo que una es más grande y una es más pequeña No son la misma, no son la misma planta obviamente Esta se llama Limnovium leavigatum, la más grande Y la chiquita se llamaba lenteja de agua creo Creo que también su reproducción es parecida a esta Se reproduce rápido, esta se reproduce muy rápido Ahorita mismo hay muy pocas porque Quiero que en este estanque haya más estas lentejitas pequeñas Para quedarle como un entorno un poco más Amazónico, algo un poco más como que Más como una selva, algo así Quiero que se haga bastante, se aumente bastante O se reproduzca bastante estas plantitas pequeñas Que se pegan bastante en la mano O sea, con solo meter mi mano ya se están pegando Entonces es un poco difícil Bueno, la cosa es que por ejemplo Acá hay una espada amazónica Ahí hay otra, acá hay otra y acá hay otra Aún quisiera agregar más plantas Por ejemplo, hay mucho espacio por el medio Primero que nada voy a comprar más Más sustrato para plantar las plantas Porque ahorita mismo hay muy poco A las justas he podido plantar estas plantas amazónicas Y bueno, tendría que comprar unos dos paquetitos más Me vendieran una bolsa pequeña, un poco cara la verdad Por eso solo compré tres, pero ya después Si es que quiero más plantas o colocar más plantas Tendré que comprar más sustrato para poder plantarlas Porque obviamente luce un poco vacío Creo yo que en el medio hay mucho espacio Quiero colocarle un poco más de plantas, un poco más de variedad Tampoco no llenarle tanto para que los peces tengan espacio de nadar Y allá atrás me gusta bastante ese escondite porque suelen esconderse Y al lado le he puesto el termostato Para que sea como un refugio un poco caliente, un poco acogedor para ellos De este lado está el sustrato que hemos sacado Voy a meter mi mano para que vean cómo era Y los jarecoles están pegados a las paredes Los hemos juntado aquí porque no queremos botarlos Vamos a sacarlos cuidadosamente y ponerlos en otro balde Que ya tenemos separado El agua está limpia la verdad Porque toda la sociedad ha sido para abajo Pero bueno, ese es el sustrato antiguo Que lo reemplazamos por este Bueno, para ya cerrar este video Porque creo que ya está siendo un poco largo Casi 4 minutos Voy a darles de comer para finalizar este video Obviamente también cuando fui les compré varios tipos de comida Les compré el TwiFace o lombriz como algunos le llaman Es esos gusanitos que se envuelven, que se enrollan Ya les dimos todos Fuimos hace una semana Entonces nada más que nos duró 4 días creo, 5 días Para que coman un poco de alimento vivo Para que coman un poco de variedad Y también les compramos escamas Ahora mismo les estoy dando escamas y pellets Ahorita mismo como estoy con una mano es un poco difícil Pero esta es la comida que les estoy dando La escama ha sido hasta abajo No sé si se puede ver Bueno, espero que les haya gustado el video Gracias por verlo Tengan unos buenos días, tardes O depende de que horas estén viendo este video Bueno, bye